La grabación, o sea, parece que desde el primer momento ya está diciendo información del juego, así que lo voy a grabar Yo estoy grabando, están diciendo noticias No Calla, ahora te cuento No te estoy escuchando ¿Cómo asegura el SAI? ¿Y si los SAI, proseguirá el ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara Bien sea por el virus o por las acciones del ministerio Los días de Harran están contados Está guapo la información que han dado en un momento, ¿eh? Vale, pues ahora ya puedo saludar Hola, muy buenas a todos, mi queridísimos Loles, soy 1977, esto es Levilla Games y vamos a jugar a Dying Light En un ratito van a meterse estos dos mongoles Voy a probar, yo espero poder jugar con Mando, creo que no se puede jugar con Mando Yo lo pongo con Mando y a tomar por el culo Continuo descargable, la horda de Bud La horda, coño, que no puedo meter el cargador Vale, a ver Continuar Jugar Intuyo yo que será jugar a la campaña Porque Puma, se puede jugar Jugar a la campaña Vamos a ponerlo normal, no quiero Esto es la introducción, ¿no? Según tengo entendido Visor activado Inicio del informe Información del sujeto Kadir Suleiman Político local contratado para mantener el orden tras el estallido del virus Su hermano Hassan murió en un incidente relacionado con la enfermedad antes de que pudiésemos evacuarlo Suleiman culpó al Sai de la muerte de Hassan Robó un expediente confidencial que utilizó para negociar con el Sai Dejó instrucciones de que se publicase si le sucedía algo Información del sujeto El expediente robado detalla el proceso sintetizador incompleto de una cura para el virus Si se implementa en su estado actual, la sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica Además, el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión Su uso provocaría innumerables pérdidas humanas No me estoy enterando ahora mismo, ¿eh? Más información Estado actual O sea, parece que eres un agente secreto, ¿no? Perdonad, perdonad Estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad Para impedir que se publique el archivo Las interferencias no afectan a tu radio del Sai Es tu comodín No la pierdas Desde entonces, Suleyman ha desaparecido y ha cambiado de nombre Creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan No sé por qué, no puedo ver Los comentarios en el directo Para salvar a la humanidad De una catástrofe sin precedentes Así que, bueno, pues no veréis los comentarios Porque no se puede ¡Ay! Humo Ya está Ya, ya Así es ¿Y ahora qué? Me acaban de morder Ya estoy infectado ¿Qué está pasando? No me estoy enterando de nada Pues ha muerto Está como muy alto No puedo No puedo No puedo ni bajar el volumen ahora mismo No sé por qué Está muerto Me voy a bajar el volumen así Porque es que si no, no me voy a enterar El problema está que estos cabrones le van a hablar a luego Y voy a tener su volumen del Discord mucho más bajo O sea, ahora lo solucionaré Bajaré el volumen del... Bueno, lo puedo bajar desde el juego, ahora que digo No sé por qué me estoy comiendo la cabeza, pana No estoy leyendo el chat No puedo leer el chat O sea, si alguien me está hablando ahora mismo Lo siento muchísimo No entiendo por qué Luego lo solucionaré Cuando tengamos un poquito más de tiempo O quizá luego le... Que abra Ángel el... El directo Y que lea el chat Porque yo ahora mismo No estoy para... Ponerme a arreglar las cosas estas ¿Qué puto calor hace? Se nota que viene el pegadito Pues es fácil para continuar Vale Creo que ya llevaba rato No me da cuenta Hasta bien el inicio ¿Te como? Ahora le he hecho Esta voz me suena de algo ¿De la de arriba o de la de abajo? Madre mía Cómo me está poniendo ahora mismo Pensar que puedo ir por todos esos lados RS para... Bueno Y... Oh 31 Tengo un número ya Madre mía Esto del gulag es... Me persigue Vale De 190 ¿Qué quieres decir con 31? Pregúntaselo al jefe Vale A ver Opciones Volumen de la música Volumen de la música Ahí Volumen de efectos Ahí Volumen de diálogos Volgámosla ahí Ya lo iremos retocando Se ha puesto todo bien, ¿no? Subtítulos Sí Para... Por si acaso Vale Controles En línea Vídeo Medellera completa Blah, 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 blah Vale Rastreo ocular Salma Tu número Eres el infectado Número 31 Yo soy la 18 Aquí se cuenta todo Una dosis menos de Anticina Un infectado nuevo Un corredor menos Bueno Déjame una pistola Me cargo unos cuantos Y ya soy el número 10 ¿Qué mierda quieres tú? Se quedará la Anticina De Amir Un problema, chaval Oye ¿Dónde está la habitación 190? Arriba No me pueden ni mirar A la cara Los gilipollas Están acabando Con nosotros Uno por uno Estás en la zona Una zona segura Headquarter 190 Buenas tardes ¿Quién está aquí? Con vivites No hay nadie Estoy a 190 Hijos de puta Buenos días Caballero ¿Cómo estamos? Ahora os unirán Esto No os preocupéis Oye Estoy buscando ¿Eres el jefe? ¿Qué día? ¿Soy muy joven? ¿Tienes algún problema Madre mía Chaval Que te he dicho Para abajo ¿Eh? Querías hablar conmigo Así me gusta ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Creo que estoy en Una especie de refugio Lo llamamos La torre Brecken y sus corredores Lo pillaron hace un par de meses Y estamos Desde entonces Soy el nuevo jefe Cogemos suministros Buscamos comida Y rescatamos a Genia Quería darle las gracias A esa chica Bien Porque si no fuera por ella Ya estarías mordisqueando a alguien Por cierto Tu Anticina quedó hecha polvo Tu radio fue lo único que Jade Logró salvar ¿Me la puedes devolver? Por favor Me parece que yo la necesito más que tú ¿Qué dice chaval? Te aseguro que no Bueno Llévatela ¿Sabes por qué los corredores Ponen su vida en peligro? Por gente como tú ¿Te quedas con la Anticina De otra persona Y no quieres compartir Tus cosas con nosotros? No tengo tiempo Para tus gilipolleces He tenido contacto Con uno de los nuestros Por la mierda de radios Que tenemos Hazme un favor No quiero volver a verte Ni a ti Ni a tu querida radio Así que vete a otro sitio A hacer algo útil En la torre No queremos ni capullos Pero que gilipollas ¿Es este macho? No es justo No soy vago Es que Oye Jefe Calla El tipo del que te he hablado Está en el piso 13 Pero es como si estuviera encerrado En una mina Vuelve más tarde Yo no soy el jefe Soy muy joven ¿No? Soy Rahim Brecken es quien manda aquí Pues entonces ¿Qué me estás quejando? Es que el juego Me reviento Las cómedas No soy vago ¿Por cuánto tiempo? Seguro que te lo sabes ¿Cuál es el piropo más bonito De un zombi? Vero Ya basta de chistes malos Por favor quiero oírlo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Adivina? Joder Pues no sé Te quiero por tu cerebro Tío Eres un genio Me voy a ver Jilipollas Intuyo yo que será por aquí No tengo ni puta idea Ni me elijan la palabra Piso de arriba No puedo correr De alguna forma Puma Pero si saltar Arriba para agarrarte un borde ¿Cómo salimos de aquí? Ni hague ¿Y? ¡Uuuh! Pues sí Si quiero por aquí Eh Buenas tardes ¿A dónde crees que vas? Al piso 13 A buscar unas cosas para Rajim ¿Al 13? Mierda Te toca hacer el trabajo sucio Pero aquí todos tenemos que arrimar el hombro ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? Trabajo sucio Va a estar lleno de zombis ¿Verdad? Va a estar lleno de zombis Va a estar lleno Me lo veo al venir ¿Qué te he dicho? ¿Cuánta gente ha muerto aquí? Bueno Uno menos Un humano menos Pues ladrillos que finos son, ¿no? Hace 70 horas que esperamos el informe ¿Qué ha ocurrido? Perdí la radio No te preocupes No me han descubierto Aún no he establecido contacto con la torre Ni he confirmado la identidad Me estoy integrando Eres como un espía, ¿no? Entonces Bueno, un espía No lo olvides Una cosa más Sí, un espía Te integra para saber algo No tengo síntomas Pero me dicen que estoy infectado Pues espero que hayas conseguido Algo de adicina ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Qué coño? Madre mía Va a empezar fuerte la cosa A ver si se corre Eh O sea, gaso Me he cortado el brazo ¿Por qué? ¿Ah? ¿En serio? ¿Me he cortado el brazo? ¿Por qué? Tenías que matarlo ¿Pero tú eres tonto? Arránme la que me crece ¿Hay alguien ahí? O sea, esto es el tutorial Intuyo Lo que faltaba A tope Ahora soy médico Lo que me faltaba Para encender la linterna Y yo que sé lo que Mantener a Cinta americana Uh, esto es como El sentido de ser El deisgon Está bien Aquí ya lo hemos ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Oh, mama! Piedad de metal No sé para qué Pero Vale Me fui en un lado Del piso este Te lo juro Estoy en plan Como súper Cagado Va a ser aquí, ¿verdad? Puma Whisky Correrse, corre así Tía, seguro Que te vas a poner Bueno Ya te lo puedo ¿Aquí no hay nada? ¿O cómo? Bien Esto es todo lo que Mar quería Vamos a probar esto Ahora llego y está devorado A menudo hay diseños A menudo hay una Botiquín Toma Botiquín Una servilleta ¿Qué menos? ¿Este chaval va a ser alguien En la historia? Espero que sí Porque no me lo estoy Camelando para nada ¿Eh? Vale A tomar por culo Hasta luego, primo Atrás de que se ve Y dice ¿Cómo te veo, hermano? Habla con Rahim Rahim Me vas a comer los huevos Lo pasado Pasado está Solo quiero devolveros Lo que habéis hecho por mí ¿Y por dónde voy? Ven a verme Y hablaremos De lo que puedes hacer Eso intento Pero Un poco raro Este ascensor ¿No? En plan Parece una puerta de cocina No me jodas Tengo que acercarme Esto un poquito más ¿Quién eres tú? ¿Quién está hablando, por cierto? ¡Morre dios! ¿Qué nido? ¡Ojo! No jodas que será como Dejón ¿Esto, hermana? ¿Quién era Mir? Hecho Lo mato yo Parece la madre de Brian Hablándole a Brian En plan de ¡Quieto! Ni fuego ni nada Ojalá esté viendo el vídeo No puedo leer los comentarios Si alguien está hablando Lo repito otra vez Te juro que ha sido sin querer Pero quiero repetirlo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Consejo Este es tú El hijo de jugador Aquí podrás cambiarte de ropa Y almacenar cualquier objeto A medida que aumentes Tu rasgo de superviviente Accederás a más atuendos ¿Vale? Ropa limpia Toma Ni ya outfit Me cago en la puta Yo quiero ser una gente Hijo de puta No, pues ya me he cambiado ¿No? Ya estoy listo ¿Dónde está Brecken? No tan rápido Si quieres quedarte aquí Tenemos que saber Si estás preparado Mueve el culo Y ve al gimnasio Madre mía Está en el último piso Un poquito más arriba Espera, espera Quiero oírlo ¿Qué clase de pregunta es ese? ¿Y chiste? Hijos de puta Qué ganas tengo De que mueréis todos ¿Esto es el gimnasio? Madre mía Pues no me voy a pegar Yo hostias Nina por aquí ¿Qué está pasando? ¿Lo puedo cambiar el...? Oh, fuck No lo he leído ¿Pumbo? Pues no La verdad es que no Pero no me dais miedo Perros ¿Cómo boxeador? Bueno, ¿qué? Bienvenido al gimnasio Antes de nada Tienes que aprender a correr ¿Qué quieres de hacer? A aprender a correr Tú haz lo que yo te diga ¿De acuerdo? Salta hasta el fondo ¿Qué salta hasta qué? ¿Estás loco? Me voy a matar No seas quejica Como empuja este mato ¿Pero me estás hablando ¿Pero este es tonto? ¿No tiene sentido del humor? Venga Mueve el culo y baja Este chico está loco ¿Esta voz me suena de algo? Oh, fuck Salto mortal Dímelo todo Espera ¿Cómo que la mayoría? Hijo de puta ¿Qué trepan todos? O sea, trepan todos Y unos cuantos que no ¿Pumbo? ¿Para seguirte? ¿Y cómo me...? Oh, mamá Casi Mamá ¿Eh? ¿Qué acaba de pasar? ¡Salud! Sigue los consejos de Dragim Eso intento Pero es un puto mierdas Pues ya se podría agarrar Automáticamente No sé lo que acabo de hacer Un gato No necesitarás ni 10 minutos Si no sabes hacerlo ¡Au! ¡Aaah! Odio esta puta mierda ¡Aaah! Os juro que los tutoriales Me ponen muy nervioso ¿Qué acaba de pasar? Luego cuando Vayas cogiendo el ritmo Al juego Supongo que todo esto Será mucho más rápido Está claro Mantén ¡Toma! Yo me lo decía mi profesor Que falta leer Acaba de pasar En serio Me tengo que acostumbrar A que se salta Con ese botón ¿Y cómo llego yo hasta allí? ¿Y cómo se llega antes? ¿Es bueno saberlo? Es bueno saberlo Es bueno saberlo Totototototototototototototototot Lo sé ¿Me puedo pegar una patada? Al final me va moladito Hacer el tonto así saltando Vuelve la torre ¿Y cómo vuelvo yo a la torre? Oh, por la grúa Claro, en este mundo intuyo que ¿O sabes correr, saltar y trepar o...? A tomar por culo Vamos, va ¿Qué está pasando? Que me va a dar algo ¿Qué ha pasado? Mierda Creo que has tenido tu primer ataque ¿Primer ataque? Oh, una infección Volve, pero como alma que lleva el diablo, cabrón No puedo correr aquí, eh Oh, no puedo correr ya Buenas tardes Pues hombre, poco a poco, digo yo ¿Puedo saber cuánto me falta? Ángel, Brian, si estáis viendo esto, enviadme un mensaje ¿Otra vez aquí? Para bajar lo tengo Y yo no sé por qué no puedo Me han encomendado una misión y nadie sospecha No se escucha, el juego Es una puta mierda Bueno, voy a ver ¿Haciendo así? Oh, ya he solucionado lo del chat Ya podéis hablar si queréis Ya está, ya está Ya podéis hablar Perdón Perdón Yo acabo de terminar el tutorial ¿El tutorial? O sea ¿A qué punto acaba? ¿Cuánto me queda? Porque llevo como 30 minutos Ah, eres el nuevo explorador Rahim me ha hablado de ti Qué bien, eh Soy yo Me llamo Creina No voy a prenderme tu nombre Hasta que no hayas sobrevivido un par de días Pero qué hijo de puta Esto es para ti Por cierto En la torre dicen Que no eres más que otro vago En busca de comida o anticina Con eso quiero decir Que no le has caído muy bien a la gente No le culpes Cuando uno está aislado Se vuelve paranoico Y como además han saboteado La comunicación con el exterior Hay mucha paranoia por aquí Suga No hay nadie a quien pedir ayuda En toda la ciudad Excepto nosotros mismos Si me traes provisiones De los suministros aéreos Yo iré corriendo Si las llevas a Spike Verás como la gente Cambia de idea pronto Con eso no falla Gracias Lo tendré en cuenta ¿Algo más? Tengo prisa Y si quieres 15 o 20 Más siendo tu hijo de puta Ayuda a la gente Con un par de favores Seguramente les vas a caer No me interesa caerle bien Si le dices A ti te gustan las pollas Yo te quiero a ti Vente conmigo Coger Ojo No puedes No puedes ¿Vas a salir? Si Madre mía Un solaco Me ha despertado hasta a mí ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Me habéis dejado? Yo pregunto No tengo Mira, novia Buenas tardes Madre mía Madre mía Qué poco voy a durar yo En este mundo Buenas tardes Buenas tardes Doctor Doctor ¿Hay alguien ahí? Camden ¿Eres tú? Se supone Que necesito una vacuna Qué ordenador más grande, ¿no? Tú necesitas gafas Las carpetas son así de gordas No me jodas Es un cráneo de perro ¿Hay perros infectados? Es posible ¿En serio? ¿De verdad puede encontrar una cura? Sí Con la ayuda del doctor Kanden Creo que podría ¿Dónde he puesto el inyector? Abajo a la derecha Lo podéis leer No me jodáis, ¿eh? A mí Yo no escucho Vosotros tampoco El problema está Que las alertas las tengo ahí también Bueno, pero las alertas las pongo a ver Pero ahí no tapo Hay cabrón Hay trapo todo Trapo Ojo al dato Aquí Lo pongo aquí Y ya está Es que ahí abajo Tapo todas las letras Los diálogos Ahí tienes el arco Mira, me cago en la puta Aquí abajo Parece bien ¿He tuve un borde negro? Digo yo Ah, claro No está en pantalla completa Ahí está bien, ¿no? Hija de puta En práctica la teoría Ve a hablar con Spike Está cerca del camión de Cere Él te dará tu primera misión Oh Buenas tardes Joder con los portátiles Qué bien Más mano de obra no cualificada Madre mía Esta voz es de Fiar Ahí tienes otra cosa El único lugar es abajo De derecha A veces me pones Tremendamente Y no en plan cachondo Lo trabajan de día Porque salir de noche Es la mejor manera de morir ¿Por qué? Los próximos suministros De antifina Llegan esta tarde A última hora Y Brecken los quiere Puede que sea Nuestra única oportunidad Para conseguir el suministro ¿Y yo qué pinto en todo esto? Como te he dicho Salir de noche Es prácticamente un suicidio O lo sería Si no llevase semanas Preparando zonas seguras Y trampas ahí fuera A Brecken y a su equipo No les pasará nada Esta noche Si vas ahora A armar las trampas Eso es lo que pintas De acuerdo ¿Qué trampas son Y cómo las armo? Ya lo verás Te iré indicando Cómo hacerlo Acuérdate de que Sin estas trampas Brecken no llegará Al amanecer Si no vuelve con antifina Estamos perdidos Bueno Si no vuelve con antifina Nos cargamos a todos los infectados De tomar por completo ¿Qué? Te servirán de señuelo Si te metes en problemas Vale ¿También sabéis saberlo? Saquearé la cara de la supervivencia Busca cadáveres Cofres Coches abandonados Muebles O incluso jugos de basura Para encontrar componentes Para crear objetos Armas Y dinero Usa tu sentido de supervivencia Para identificar los objetos Que puedas saquear Toma Explore el entorno Para encontrar enormes cofres Cerrados abandonados Por otros provivientes Normalmente se encuentran En los tejados Fuera del alcance De los zombies Contienen armas U otros objetos valiosos Vale Buenas tardes No tengo estamina ¿No? ¿Puedo correr todo el rato? ¿No? Primero el coche Abre el capó Conecta la batería Y arma la trampa Toma ¿Ahora qué? Yo estoy fuera Haciendo una cosa para Spike ¿Eres Crane, verdad? Escucha Uno de nuestros corredores Está preparando Uno de los refugios Para la misión de Brecken Mira, por ahí viene uno Está rodeado de zombies En un patio Entre Beza y Mirmar Tenemos que ayudarlo ¿Yo qué quieres que haga? De acuerdo Ya voy Madre mía Buenas tardes Quita Que te pires Uuuu No, me parece que voy a ir por los tejados A partir de ahora Madre mía Buenas tardes Hasta luego Tiene para arriba Tiene para arriba ¡Ah! Madre mía Pero esto que es ¡Aquí está el mojo! Pumo Alcohol Estoy aquí En compañía de infectados Te pides Me pides Coño La puta madre No hago la pido ¡Hostia! ¡Ya! A tomar por culo aquí ¡Vamos! ¡Para la puerta! ¡Mierda! ¿Qué te pides? ¡Jump! ¡Joder! ¡Pero cómo corres! ¡Ah! ¡Que puedo repararla! Date prisa Tienes que encender las luces Es la única manera De que el lugar Sea seguro Por la noche ¿Qué? ¡Oh! ¡Toma! Zona segura desbloqueada ¡Yuuu! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Hostia! ¿Cómo lo llevas? ¿Has encendido las luces? Casi Dame un segundo ¿Esto qué es? ¡Yo quiero saltar para allá! ¡Vámonos! ¡Me estás troleando ¡Juego de mierda! ¡Ah! ¡Necesito subirme a un lugar alto Para hablar Bastante grande Todo esto ¿No? ¡Uuuh! ¿Para que yo voy a decir Más ciudad que otra cosa? Y está buscando una cura Para el virus Se llama Cere ¿Sí? ¿Me recibes? Afirmativo Objetivo secundario añadido De buscar nada Tu corre las misiones Que tenemos prisa Ya, ya, ya Ya lo sé Ya lo sé Intento ir lo más rápido posible ¿Qué? Jave Ya está Perfecto Tendremos que preparar Más zonas seguras Así como esta Tenemos algunas ya escogidas Spike te las marcará luego en el mapa ¿Qué? ¿Y Crate? Gracias Todo tuyo Spike Ahora tienes que volver a la tarea Que nos ocupa Y armar la siguiente tampa ¿Qué hijo de puta? Entendido ¿Para dónde? ¿Para allá? ¡Vámonos! ¡Hasta luego, primo! Madre mía ¿Qué mal va a salir esto? ¿Qué, qué? ¿Qué mal va a salir? En serio Os lo juro Esto es horrible Vale Nota mental Tejados curvos No valen una puta mierda Se me está parando El este No sé por qué ¿Y cómo pongo los petardos? No Está bien Nada Toma por culo ya de aquí Venga Hay piru de verdad Con dos cojones Buenas tardes, caballeros ¡Venga! 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 ¿Pero aquellos no se van de allí o qué? La estoy liando, ¿verdad? ¿Qué va mal el juego? Hay veces que parece que pega tirones No sé por qué Solo me queda jugármela ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hasta luego, gilipollas! ¡Vamos, vamos, vamos! Buenas tardes, señores Buenas tardes Hasta la vista ¿Y cómo mierda llego yo hasta allí? Oh No lo había visto Buenas tardes Madre mía Que los quema ¿Qué pasa? Que son Fotosensibles Ha dicho Por la noche No quiere salir Eh... Se está haciendo de noche Me estoy cagando ya No quiero saber Lo que pasa por la noche ¿Cómo cojones Subo yo hasta allí? Ya no sé ¿El dos que pega este hombre? No son ni medio normales Para hacer Spiderman No me jodas Vamos Vamos Una Dos Tres Con dos cojones ¡Tuma! Las luces están listas Pues puedes pasar a la siguiente Date prisa Joder No, no, no Yo no quiero pisar el suelo Yo quiero pisar las estrellas No sé lo que acabo de hacer Pero es impresionante Mis dotes de Assassin's Creed Por fin sirven para algo Ah, que sí que tienes estamina ¡Oh! Pues eso es una putada Me estoy jodiendo la marrana Mierda Spike Se ha ido a la luz En todo el barrio ¿Qué coño está pasando? Ah, otra vez Mira Hay una subestación eléctrica Cerca de donde estás Investígala ¡Oh! ¿Y dónde me ponen las... Este apagón ha complicado mucho las cosas ¿What? Nos hemos quedado indefensos Además, se han desactivado tanto las zonas seguras Como algunas de mis trampas Tenemos que conseguir que vuelva la luz lo antes posible Tenemos ¡Uh! 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 ¡Injera! ¡Vamos! 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 ¡Curre, que viene el primo! ¡Hasta luego, hasta luego, hasta luego! ¿Ahora qué? Que no, que no, que no, que no, que yo no quiero saber nada de ti ¡Ah, que ahora tengo que abrir la otra! ¡Ven aquí! ¡Mira, pi! ¡Pitos, pitos! ¡Lo que me faltaba! ¡Madre Dios! ¡El cuadro eléctrico ya lo he encontrado! ¡Haló! ¡No sé yo dónde está el cuadro eléctrico! ¡El interruptor está adentro! ¡Muchas gracias! Vale, he reiniciado la subestación Si se ha ido la luz una vez, sabes que puede volver a irse, ¿verdad? De la ingeniería eléctrica me ocupo yo, ¿de acuerdo? Tú asegúrate de llegar hasta una zona segura Vas a tener que pasar allí la noche ¿Y por dónde salgo yo? ¿Y por dónde salgo yo? ¡Uhú! No quiero saber lo que hay de noche ¡A luego! Buenas noches, caballero Bueno, si me quedo en la parte de arriba no pasa nada Puedo descansar un rato Perdón, he pisado Hasta luego Perdón ¡Aso! ¡Que voy ardiendo! ¡Uhú! ¡Uhú! ¿Qué mierda es eso? ¡Aaah! No puedo con este juego Parece un gran goso Se llama David Me temo que necesitaría más información Si ves a otro Avísame ¿Quieres? A dormir A dormir, a dormir, a dormir A dormir ¡Oh! ¡Bueno! ¿Cuánto falta pa...? ¿Estás despierto? Tengo malas noticias Tenemos que hablar Jodiendo de miedo Voy Dame un segundo Mascota de Bojack ¡Pumbo! Es que tu experiencia De allí en light Has completado el prólogo Y puedes... ¡Aquí, no! ¡Hijos de puta! ¡Enhorabuena! Ya te has pasado el... ¿Me uno a la tuya O te unes tú a la mía? Eh... Únete a la mía Yo la llevo Vale Pues ahora Ahí Invitar No, espera, espera, espera Un momento Ay, no me sales ¿Soy yo? Hace mucha calor hoy Uy, si me salías allá abajo Ahí ¿Ya estás dentro? Eh... Creo que estás hablando por dos ¿Dónde estás? ¿Dónde más? Ay, sí Calla, espérame Voy a silenciar Hola Se sigue escuchando ¿A mí se me escucha el cable? No Solo a mí ¿Pero cómo me silencio? Ah No sé si... Espera Yo parezco... John Wick ¿Cómo? Me he silenciado Que sí, que sí Que no te escucho doble Que no te escucho doble ¿No? ¿No? ¿Que sí? ¿Seguro? Mi cabundios Vale, vale, vale Espérate, espérate, espérate Espera un momento Que he visto una cosa ¿Por qué? Porque yo no tengo el traje ninja Ah, claro Porque no tú... Ah... Porque yo no tengo la versión guay Sí, se te ve como un traje guay Mmm... Yo tengo el inicial Vídeo Pero ya está en ello Tardará un rato más Calidad del follaje ¿Qué es el follaje? Los árboles Vale, media Tamaño del mapa de sombras ¿Qué es el tamaño del mapa de sombras? Pues las sombras que hay Mmm... Baja Me da igual No me voy a fijar Distancia de visión Eh... No, eso déjalo como está Lo dejo a mitad y ya está Oclusión ambiental Toma ¿Eso qué es? Mmm... Déjalo ahí Vale NVIDIA HBAO Sí NVIDIA... Todo lo que sea NVIDIA Bien Porque es el procesador Vale Motion Blur Eso déjalo ahí Anti-aliasing Déjalo ahí Efecto de grana de película Déjalo ahí Efecto de Aberración cromática Déjalo ahí Es que esas cosas No consumen en realidad ¿Quieres guardar Los cambios de ajustes? Sí ¿Por qué? ¿Pero te va mal? Hay veces que me pega tirones No sé O sea, por streaming Bueno, a ver, Josema Eh... ¿Me sigues? Sígueme a mí Que yo me sé mover por la ciudad Tú sabes mover por la ciudad Madre mía Sabes lo mal que va a acabar todo esto, ¿verdad? Vale Ahora sí que podemos intentar buscar objetos Toma, tablón Tengo una tabla, Ángel Tengo una tabla Muy bien, Josema Bien hecho Tú esta... Tú este... Ah, vale Ah, lo puedes abrir tú Vale, tengo mi inventario lleno ¿Cómo miro mi inventario? Con... Escape? No Con... Espérate Voy a probar a jugar con... ¿Con tecleo y ratón? Sí No me lo creo ¿Tú? ¿Cuándo con tecleo y ratón? Con la I Con la I tiene este inventario Josema Mira el... Mira el directo Parece como que... No sé ¿Qué? ¿Qué le pasa al directo? O sea, no Al directo no Al directo va muy bien La cosa es... ¿Seguro? Sí, sí, sí Yo el directo lo veo un poco mal ¿Tú lo ves súper bien? Yo el directo lo veo bien El problema está que... No, no, no Entonces era cosa mía Porque a veces lo veo mal Pero si lo ves todo bien Perfecto El inventario es la I, ¿no? La I, sí La I latina En vez de tirar los objetos Los desmontas Y así te da en chatarra Bueno, ¿estás ya? La R será para recargar Tienes una mejora de arma Elige el arma y pulsa F6 Para mejorarla Sí, eso con la... F6, pues yo pulso F6 Bueno, si vas a habilidades Tienes puntos de habilidad, ¿eh? Típico punto de habilidad Vale Tengo un punto Nivel de agilidad Tienes Es que hay como tres ramas La rama de craftear La rama de pegarle Y la rama de esquivar ¿Y qué tiene que ver? Bueno ¿Qué tiene que ver? Pues que cada rama sube por separado Pues sí, es la primera, coño Aquí tengo otra Diseños Coño ¿Ya o qué? Es que estoy mirando Lo que me puedo hacer Ay, Josema Pero eso de momento da igual Hombre, tendría que aprender Cómo se usa Ay, Dios ¿Tú te acuerdas En el Zombieland En el Zombieland En el... En el Dead Island Que te mejorabas armas de mierda Y luego tenías armas mejores? Aquí pasa lo mismo Aquí va a ser exactamente lo mismo Vale, ven ¿Cómo corres? Intenta seguirme si puedes ¿Cómo corres? Shift Como en todos los videojuegos del mundo No hay fuego amigo, ¿no? No No Venga, va Que me he caído, primo ¿No estás? No se puede pasar No se puede pasar Me ves en el mapa constantemente Adivina dónde estoy En la tubería Esto debajo Oh, wow Oh, fuck Vaya, ¿eh? No mola tanto ¿Qué vamos a hacer? ¿Una carrera cada vez que hay que ir a un sitio? Pues me parece que una buena idea Este juego está como super dado a las carreras ¿Cómo se hace para agacharte? Con la C Pero no Lo de correr y agacharte no lo tienes todavía, ¿eh? O sea, desbloqueamos adelante Espérate que me está dando un ataquito Me lo monto porque vas en traje El problema es que no te ves tú a ti mismo No es por aquí, ¿verdad? Es por aquí Por cierto Una regla que tienes que aprender Atacar a los enemigos nunca vale para nada Huye A no ser que Sí, o sea, huye siempre A no ser que sea obligatorio O que sea una zona que tal No hay que hacer nada a nadie Nada a nadie Vaya Ah, por culo Hacen falta todos jugadores Es verdad, tenemos que estar los dos F para abrir Y las patadas son muy útiles Mucho más de lo que puedas pensar ¿Josema? ¿Qué? ¿Que vengas? Me he roto las piernas ¡Oh, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, a ver, a ver A ver ¿Que voy a saltar, coño? ¡Ay, ay, ay! ¿Desde tu cámara has sido mejor? Desde mi punto de vista ha sido ridícula Aquí, 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 aquí dentro Desde mi punto de vista ha sido ridiculísimo ¿Qué? Ángel, ¿qué haces? Ah, perdón Se nos saltan a los dos Se nos saltan a los dos Ay, perdón Jolín, lo siento Los he saltado Perdón, perdón No lo había pensado Pensaba que no lo había saltado Vale, vale Mal Culpa mía A partir de ahora no lo volveré a hacer Vale, ven Ah, joder, macho Qué complicado es esto Te lo juro Tiene tanta O sea, tiene tanta Yo qué sé Fluideza, por decirlo de alguna manera Sí, es que es un juego fluidísimo ¿Qué haces ahí arriba? Es que pensaba que podría atajar Pero veo que no Aquí, aquí, aquí Hasta luego Me parece que no, eh Tú por si acaso Cuando veas una zona Que digas A lo mejor podría llegar Tú inténtalo Porque seguramente llegues Yo ya estoy Pues no, porque arriba Pues eso ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, estás hablando tú Como somos la misma persona Sí, sí ¿Cómo se ve el directo? Yo lo veía chungo Pero si tú dices que bien O sea, chungo lo veía bien Pero de vez en cuando Hacía Y va bastante mal José Maqui Pero tú lo estás viendo En otra pantalla O que estás viendo El OBS Claro O sea, tú tienes el juego Y aparte el OBS Sí Si en el OBS se ve bien Es que en el OBS se ve bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espérate, espérate ¿Qué pasa? El directo se ve rarete, ¿no? Entonces Sí, pero eso es que es cosa de... Ah, de... Pues entonces quizás no debamos... ¿Estreamear? Olvídate Déjalo, déjalo El vídeo es aquí, es aquí ¿Cómo se enciende la linterna? Colate José Ma, es aquí Me apetece una cervecita Bien fresquita, Ángel ¿Tú crees? Son solo las 4 y 20 Que luego toca Minecraft Que luego... Que luego voy a seguir bebiendo Ya, 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 ya No, hombre Estaría bien beber los dos Pero no... Pero puede acabar tan mal Espera un momento Aquí hay una misión Bueno, da igual Voy para allá Están muertes Están muertes Eso es roña, ¿verdad? Sí, sí Que ni le robaron el suministro O sea, mínimo Madre mía Estos gráficos del 2015 Riquísimos Te necesitamos vivo, idiota Bien ¿Quién es Bregen? El jefe El que te ha dado las primeras misiones Ese tío Ah, bueno, no, claro Ese no estaba al principio Joder, como me mola Que hablen sin mover los labios ¿Quién es tu amigo? Kyle Crane Mira, Bregen Lo último que necesitas ahora Es volver a salir Encontraremos otra solución Sin tener un peligro ¿Verdad, Crane? Iré yo Yo lo haré Eso es Puede ir, Crane Lo hará encantado Claro Hacemos ¿Cómo se llama? Como hacen en zombicide Sí Qué puto miedo daba eso, ¿eh? Cuando lo leíste Que dijiste Ah, que sí Que los zombis se convinciden Sí Que te lo conté Y tú en plan de Que no, que no ¡Uy, Dios mío! Qué susto Creía que tenía el hueso salido ¿Era el dedito? Sí, sí, era el dedito Creía que tenía Como la mano así Hacia abajo Es que yo lo he visto también Y digo Uy, que dedo más chungo, ¿no? Está como muy negro Va al caldero Vamos al caldero, Ángel ¿Hacer una sopa? Con esta hija de puta Dame un cigarro Vale Eh Las personas que tengan una exclamación Les puedes hablar también De admisiones secundarias, ¿eh? Vale Hay que hacerlas porque algunas secundarias son simplemente Ve aquí y entregame tantas cosas Y simplemente decaminando las que encuentras Yo tengo una barra de aluminio que... Madre mía, el cigarro ¿Lo has visto? Está fumando nada Mira el directo Ya, ya ¿Tú no ves al cigarro y yo sí? No Qué guapo ¿No lo ves? Aunque no está muy bien de la azotea La verdad A lo mejor es que está dejando de fumar Sí Tiene la versión censurada La pobre mujer ¿Qué imaginas? Pero Gazi seguía yendo a la policía En Japón la versión censurada de One Piece En Sanji, uno de los personajes, fuma, ¿vale? Y la versión censurada en América Es que siempre está con una piruleta en la boca Ah, o sea, en Japón Yo-Yo O sea, uno de los yo-yos Tiene 17 años Y cuando fuma en un episodio Solo fuma una vez Pero cuando fuma en un episodio Sale todo negro Como si hubiese una polla en la boca Joder Porque no pueden poner un menor fumando Vale, ven Josema, sígueme, por favor Vamos a leer las... Bueno, no, vale, va Sí, 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 por eso Vamos a las de arriba Ven, sígueme Oye, me estoy perdido No, no, si estoy... Si voy bien, entonces yo Hacia arriba... Hacia arriba no, eh Ahí que estás abajo Sube para arriba Pero no tenemos que coger el ascensor Pero que no ascensor Que vengas para hacer las misiones secundarias Oye, primo ¿Qué ha pasado? Madre mía, este, ¿no? El... Va a ir tan cerrado en la habitación Oye El racismo menos, eh De dónde es esta isla, por cierto No lo sé Bueno, y si ahora le das a T Entonces la misión que estamos haciendo es esta Uh, toma Para abrir una cerradura puede... Mueve el clip con... Ah, vale, te ha salido a ti ¿Perdón? Para abrir una cerradura mueve el clip con ratón Y el destornillador con A Para girar a la cerradura Skyrim El clip puede romperse... Vale Igual que Skyrim Encuentras el punto y giras Toma Un clip menos Jolín, Josema Pues si es modo fácil Te toca Madre mía, muy hermoso Mira, a la primera, eh Ojalá se te rompa Aquí tenemos que partir de las piernas A nadie Está aquí Madre mía Compañero, ¿cómo vas, no? Dime, ¿qué te pasa? No puedo moverme Parece que el pecho me va a explotar ¿Te estás transformando? No Me tomé la antifina y entonces... Te estás transformando El vial está en el suelo Ah, sí, es verdad Que esto es la antifina falsa ¿Qué? Hay que hablar con este pago Menuda mierda te has tomado ¿Qué? Que es falsa ¿De dónde la has sacado, Bajito? ¿Cómo lo sabes? Por favor Necesito un médico Primero dime quién te la vendió No puedo Lo prometí Es un tío muy útil Me trae cosas del exterior Pues te jodes Como antifina falsa Hay gente que se la podría estar dando a sus hijos ¿Quieres que sufran así? No Es que nadie piensa en los niños ¿Quién te la vendió? Yusuf Es uno de los... ¿Yusuf? ¿El de One Piece? Viven en la azotea Irea por la doctora Elena Yo me encargo de Yusuf Yo me encargo de Yusuf Voy a hablar con él Venga, Josema, Josema, Josema Párate, por favor Antes de esas cosas No se está transformando Pero necesita un médico Tengo que salir de aquí Y llamar a mi mujer y mi hijo A un lugar seguro A mí me parece que este es el único lugar seguro Que hay Quizá en los barrios bajos Pero ese distrito es peligroso No es lugar para una... ¿Este tío te cae bien? He encontrado una salida No lo conozco Que te caiga, que te caiga ¿Por qué? Eh... Madre mía Madre mía Le damos la tubería En plan, toma Vale, apañatelas No le des a esa Porque la arma ya la pillaremos más adelante Vale, sígueme Pero te has acabado tú el juego entero Sí Todas misiones, una a una O sea, yo ya me lo pasé hace años ¿No lo sabías? No Y yo tengo el DLC Más te vale, hijo de puta Uh, vamos a comprar A ver qué pasa Ah, bueno Este tío Bueno, venden cosas Puedes Pero casi todas son carísimas Más adelante ya no te las puedas comprar Pero las cosas son O sea, literalmente Hay momentos en que te venden Un martillo Por Cuarenta mil dólares Que tú dices Vale, porque en realidad es bueno Pero Fuera de ahí Es un martillo, tío Ya, ya Vamos arriba Eh, nos vamos abajo Vamos Las cuatro y media Brian no dice nada Supongo que No sé, estará Me salía que estaba jugando al Dying Light Ya, a mí también Se unirá en el siguiente episodio No, no, no En el siguiente episodio no Cuando llegue al final del tutorial Me avisará a mí Ah, pues no No era aquí Era Era para arriba Pero qué asco Cuando Brian no O sea, Brian me tiene que avisar a mí Cuando me avise yo lo sabré A ver ¿Y dónde está la chica esta? Ah, vale Está para allá Mira, pero ¿Tú te imaginas la escena? O sea, estás en plan En una Vale, abajo Estás en un sitio Donde estás sobreviviendo Y de repente A dos colgados Corriendo Para arriba abajo Me estoy perdiendo Aquí, aquí, aquí Sí, sí, voy, voy ¡Hola! ¿No la has visto Tener de apostarse? Sí Qué bueno De Yusuf Uno de los exploradores Dejo que está súper bien hecho Tú Así que alguien Se la está pasando Hablaré con Yusuf Cuanto antes mejor No le hagas daño ¿Qué no? Sí, sí En realidad es que se está haciendo Pajas en viales Ángel, por favor Este juego es muy bruto Hay que ser brutos Ángel, por favor Yusuf, ven pagatá Vete en la antifina Dios te diga ¡Yusuf, amigo! ¿Sabes dónde está, no? ¿Está aquí abajo? No ¿Ah, está abajo? Ah, no, este es otro colgado Está abajo No, pero está abajo Está abajo Madre mía Es que yo me veo A la imagen Y es en plan Va corriendo el de Infamous Y John Wick ¿Dónde está este pavo? Ah, ahí está Hola, buena ¿Cómo estamos? ¡Bienvenido al emporio de Yusuf! Yusuf, tiene todo lo que necesitas Tenemos que ir Y hay una pierna colgada Madre mía ¿Eso que tiene en el brazo Es una herida? Ojalá Hombre Está en la zona Donde la gente se La coca, ¿no? En drogas La coca La coca no se inyecta Bueno, yo pues eh ¿Falsa? ¿Me estás diciendo Que no es buena? ¿Estás seguro? Les acabo de comprar Diez diales a esos tíos Me he dejado una pasta ¿A qué tíos? Bueno Ese es un tema delicado ¿A qué tíos, Yusuf? Estoy perdiendo la paciencia Lo fácil que es pegarle un puñetazo Y ya está De la farmacia En el que viven Algunos supervivientes No sé cuántos Nunca he entrado Tienen algunas medicinas auténticas Supongo que de la farmacia Pero también fabrican Las suyas propias El tío con el que trato Se llama Bento Vas a quemar los viales Que te quedan Pero me han costado Un dineral ¿Y más que te costarán Si te vuelvo a ver Traficando con esa mierda? ¿Te ha quedado caro, mierdas? Ahora, ya está Ángel, ¿qué pasa si saltamos? Salta, salta Sube, sube, sube ¿Qué hace equilibrios? Salta Vale, la de tres Una Dos Tres No va a acabar bien, ¿verdad? Saltaremos en algún momento ¡Ahora! Pues sí que te matas ¿Qué te pasa, Ángel? Madre mía, mi personaje tiene que... Sí, no O sea, te cansas de correr enseguida Sí, sí A ver, enseguida no En realidad tienes duras bastante Y las también O sea, correr Puedes correr casi todo el juego Tienes que parar de vez en cuando Eso sí, saltar y tal A veces El combate Cuando más se te acaba Las también es combatiendo Peleando es cuando tienes que echarte Para atrás un poco Pero No te preocupes Vale Mira, ven aquí Josema, mira, ven aquí Cada vez que... Mira Josema, aquí Cada vez que este tío Tenga este símbolo en el mapa ¿Vale? Como un carrito Es que tiene cosas gratis Entonces te llevas la gasa El botiquín y la ganzúa Y la llave pasa de ella Porque es una mierda O sea, las armas que te da este tío Son siempre una mierda Vas a encontrar armas mucho mejores Ah, pues me lleva la llave No, puedes llevártela Pero es que armas Espera, espera ¿Cómo se sabe cuál hace más daño? Lo pone Oh 28 19 31 Daños Daños Lo de arriba Luego la durabilidad Son los golpes que puedes meter Y el manejo Es la dificultad Y luego reparaciones Te dice las veces Que lo puedes reparar con chatarra Vale, escucha Ven aquí Vamos a hacer la misión Márcala Ya te vas por culo Va Pero tú la ves la misma que yo No lo sé Si la marcas Lo mismo lo probo Si yo por ejemplo Marco Suministro aéreo Se te marca a ti Una nueva Si yo marco Esto Nada Tenemos que marcar la misma Como en el Como en el otro juego El de Dash Dan Vamos a hacer suministro aéreo ¿Vale? Espera, espera, espera ¿Dónde está suministro aéreo? En misiones Misiones Suministro aéreo Misiones principales Vale Marcada En principio Tiene que estar marcada Y si no te sigo Ya te va a dar por culo No, pero en el mapa Lo tienes que tener Naranja Uy, espera Sabate Vaya No te caigas A ver ¿Me puedes seguir Hasta cierto punto? Si, si, si Cuando veas que seguirme No parece la mejor idea Puedes tener un poco de De autopensamiento ¿Y dónde vamos? Aquí Por aquí, por aquí Por aquí Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo A buenas horas Magas verdes Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Tranquilo Tranquilo Los zombies No trepan ¿No? No, no trepan Estos ¿Qué? ¿Cómo que estos? Que estos zombies No trepan Uh, casi ¿Quién hay ahí abajo? ¿La piña golosona? Ah, es Brian Dile que se meta en... Sí, no sé por qué No se mete Brian Sí, no, no se mete A ver, ahora se meterá La piña golosona de pronto A ver, lo puedo meter yo No, yo no lo puedo meter Brian ¿Cómo que fue? ¡Muérate, perro! Que no me deja tabular ¿Cómo se repara un arma? Con la R Y eso estaba viendo yo Pues dice que no le deja tabular Yo no puedo meter a nadie, ¿no? Bueno, sí, a ver Permitación instantánea Brian No, si es que Brian ya está en el grupo Toma Bloquear roles No, no, no No lo puedo meter Que tabule y ha estado Que cierre el juego Vale, ya estoy Buenas tardes Sí, que no podía entrar, tío O sea, el juego no me dejaba hacer nada en el escritorio Me ha tocado cerrarlo, ¿sabes? ¿El juego? Sí, el juego ¿Qué? ¿Esto ya te pasaba antes? ¿A mí? Sí, que decías No puedo tabular Si no me revienta el juego Joder, me acaba de reventar el ordenador Así que voy a reiniciar ahora mismo Bueno, pues, vale No, bueno No, que tenga abierto el Minecraft O sea, que reinicie Pero que antes de meterse en el juego Se meta en el on Bueno, Josema, sígueme Un momento, espérate Que tengo que hacer cosas aquí del OBS ¿Qué tienes que hacer, qué? Que no me contradigan Ni digas nada, mierda No tienes que hacer nada Hostia, pantalla completa, perdonad Eres un lento Eres un lento Vale, va Pues va ¿Y sigues? Carrera Usa H para utilizar el botiquín Con H te curas Claro, H de health, de salud, ¿verdad? Adivante Sí ¿Tiene sentido? ¿Lo veis? Sí Ahora voy a jugar en pantalla Yo debería ser tu principal prioridad Entendido Pero si te estoy siguiendo, mierdas Eres un lento ¡Uhú! Bueno, o sea, a ver Puedes ir, o sea, la idea es correr Pero de vez en cuando Uy, esto es un tío De vez en cuando Te metes rápidamente en una casa Y miras a ver si hay cosas Aclarado Pues aquí no hay nada No pelees Corre O sea, dejando de pasar al gordo Vance Matándolo o pasando de él Lo ignora totalmente Como yo Muérete, perro Muérete, muérete No es tan fuerte, eh Pero como le dirás cosas Es que no me acuerdo Como le diraban cosas No, es que no puedes todavía Eso es más adelante Pero que no es tan fuerte el gordo O sea Le disparas y ya está ¡Uhú! Mira, Josema, ven, ven aquí Que hay una zona que liberar ¡Oh, no! Diseño barbero ¿Cómo? Ah, que sí que Pues, sí que Algunos Algunos suben Vale ¿Ves a esos que Son amarillos en tu mapa Y ahora se vuelven rojos? ¡No! Corre 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 mucho Se está haciendo de noche Hostia Esto es la invasión zombie Esa que decían Corre, piña golosa Corre ¿A dónde vamos? Al refugio A la casa roja A la casa roja Parece intacta A la cajita A la cajita roja esta Siento por arriba Por abajo Por arriba Por arriba Se te ha escuchado doble Corre Corre para adentro Reventa el cráneos Dale, bicho Dale Que no se mueva Por si acaso Arriba quedan dos Me va un poquito Bastante mal ¿El juego? Sí O no va a salir doble Si se había activado El chat de voz Vale, ya ha puesto La de sexta Vale, ¿y ahora? ¿Dos? Hay que matarlos a todos Y ahora Podemos activar La zona Ya es segura La zona esta Cuando encendamos La luz Que vuelve segura Sí, sí Ha conectado Los ¡Ay! ¿Qué? Yo qué sé De ahí está ahí Cambiaros de traje Que os pueda diferenciar De alguna manera Cabrones Ya me lo Bueno, sí, es verdad ¿Qué traje te pones tú, Brian? Ya pongo este Toma, se ha puesto El ninja ¿Sí? ¿Tienes el ninja? Sí ¡Qué rabia! Me imagino ¿Qué? ¿Qué dices? Español Me cago en la puta madre Ya he ganado, eh Os aviso que ya he ganado Porque dice ese traje Yo no lo tengo Es el traje de Españita Españita No podemos dormir No, no nos dejan dormir ya Porque no es de noche, ¿no? ¿Por qué? ¡Ay! Que sí que puedes Que tienes todos los países Ya, pero tú déjate ese Pues el español es mío Es si nos diferenciamos ¿No ponemos japonés? No Brian es el ninja Yo soy el español Tú eres el John Wick Ahora, vámonos Espérate No sé si puedo La misión se llama Suministro aéreo ¡Ay! ¡Quita! ¡Bicho! ¡Quita! ¡Quita! Inmigrantes Inmigrantes Madre mía La que le ha caído Que están Que no Que no Tira A ver Que vienen los primos No No me quedan No me quedan ganzuas La verdad es que no recordaba Que los zombies esos Vinieran ahora ¿Y aquel que corre ¿Dónde va? Vale Bueno, seguidme Va A correr Ya se puede Por aquí ¡Quita! ¡Quita! Vale Vale, puedo entrar Yo estoy dentro también Yo estoy alejado Bueno, por las noches José me habrás visto Que los zombies son más Más chulos Espero no terminar Como este pobre ¿Pero qué me habéis visto? ¡Toma! Con toda la cara ¡Ay! Aquí, chicos Venid Aquí arriba Espera Estoy saqueando Sube Sube Esa aquí arriba Que sí, que sí Bueno, pues Hostia, me tengo Subir una habilidad ¿Cómo se abría En esta habilidad? Eh, con la O O la I Con la I ¿Qué? Ah, perdón Perdón, perdón Ya voy Ya voy Ya estoy Pues tienes una máscara de Jason Diario de batalla Que estoy aquí arriba Que estoy aquí arriba Toma, drogas Ahí, le da a la barra Faciadora Nooo 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 Va a empezar las torres gemelas Que tenemos que ir a por las cajas ¿No? Sí Pues hala, a correr cabrones Buenas tardes Buenas tardes Ay Señora A la cola El que primero llega Se lo queda Si no se comparte Eh, no lo sé Ahora lo averigoremos ¡Ah! ¡El autopista! ¡Me cago en la puta madre! ¿El autopista? Jade Los hombres de Raze Han llegado antes Mierda No te enfrentes a ellos Ve a por el suelo Que no estoy ni cerca Uli No sé por dónde habéis ido Mierda Raze Se va a cabrear Mierda Hay una que ya está Pues eso Voy a ir por encima de los coches Si no os importa Te digo por de no ir, Ángel La autopista Exacto, exacto Pero que había ido por otro lado ¿Quién ha muerto? Nadie Un superviviente Un NPC Porque lo he visto Y le atacaba a un zombie Y no le sacó No pasa nada Era presumido Estoy a tu lugar segura, chicos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué bandidos? Claro Socorro Barbar ha malizado Me doy prisa todo lo que pueda ¡Ay! Darles, darles ¿Pero qué está pasando aquí? Que están lloviendo zombies ¿Sí? José Que no está ni cerca No me lo creo Que voy de camino Pero si ¿Qué quieres? ¿Qué? 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 ¿Qué nos salves? ¿Has salvado a mi hijo sema? ¿Has salvado a mi? Voy ¿Cómo lo hago? Voy a morir, eh Corre Salid corriendo Salid corriendo No, que hay que matarlos Podemos con ellos Barista gitana Hijos de puta Que ahora somos más, eh A mí me van a pegar A unas patas No creo les importe Trañan por la espalda 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 Esto es quieto Vamos a petardo Esto es para ti Jolín Pero ¿Por qué tienen tanta vida? Curación, por favor Josema Josema Pero Hijos de puta Esto es más complicado De lo que creías ¿Por qué no salimos corriendo? Hasta luego Que no hay que matarlos Que no Que te han dicho Huye O no habéis escuchado la radio Si he llegado yo antes que vosotros Mamelucos He dicho Huye a una zona segura Y esto era una zona segura Los cojones ¿Qué está pasando, chicos? Yo he muerto Yo también Bueno Orala Se ha quedado buen día, ¿no? Se ha quedado buen día Vale, importante No me va a ser como bandido Me parece que va siendo Un buen momento Para ir dejándolo por aquí, Ángel ¿Qué dices? Hombre, llevamos hora y media Son las cinco van a dar Hora y media en un poco Se mató ¿Qué suicida? ¿Ya me he suicidado? ¿Podemos dormir? ¿Por qué no podemos dormir? Se me está aquí, Josema Hombre, ahora aparecerá No puedes dormir ¿Qué? Que me pone que no puedes dormir ¿Es por el online? ¿En el online no se duerme? Madre mía Qué divertido va a ser esto, ¿no? Esto es una valiente mierda, ¿verdad? ¡Etshu! ¡Etshu! Igual es porque todavía es muy débil ¡Etshu! No, no creo Puede ser ¡Etshu! ¡Etshu! ¡Joder! Vamos corriendo hasta el segundo suministro aéreo Va Que no, ¿no? Se va a hacer de noche ya Que no, vamos a quedarnos aquí parados Venga, va ¡Hasta luego! También es que no tengo ningún botiquín Entonces... Implicado Y yo, digamos, para ir a clashernos uno ¡UH! Esto es muy mala idea, eh ¡UH! ¿Los coches policías no hay gen... ¿No hay nada? ¡A luego! ¡Pasad de ellos! ¡Pasad de ellos! ¡Pasad de ellos! ¡A luego, eh! ¿Y por qué? ¿Y por qué los atraviesas? Porque me parecía la mejor manera de salir Venga, chicos ¡Oi, vos! ¡Chico! ¿Qué pasa? Un... Uno... Un Thor Dejémoslo ahí Uno de los que tiene la maza ¿Dónde está? Ah, pero estaba aquí atrás No, no está en el punto Buenas tardes Quiero pasar de ustedes ¿Cómo va, Brian? Pues... Estoy donde hemos muerto antes ¡Joder! Está cerca, está cerca ¿Dónde está, Ángel? ¿Eh? Por allí No, 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 no ¡Jolín! Estoy a uno de vida ¡Toma! ¿Lo has encontrado? ¿Hay cosas? ¡Mierda! ¿Dónde está? ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo ha llegado? ¡Ay! Las bolsas de basura Son como... Ya, ya Quería saltar Igual que... Que Brian Pero no... No ha sido... No ha sido mi mejor idea ¿Encontráis algo? Darlo a la Q ¿A la...? ¿Qué pasa a la Q? Que si vas a la Q Te muestra cosas El futuro ¡Oh! ¡Oh! Toma, Fli No me digas cosas, Ángel Porque no soy nada del juego Ya, pero se te va a olvidar Para cuando lo encontremos Oye, ¿en serio? ¿Dónde está...? Por aquí Hay que encontrarlo Está en algún punto de aquí ¿La veis? No Está en algún punto Del área naranja ¿No hay una manera De subirse más alto? Madre mía Tres tontos Buscando una caja ¿Cómo me puedo agachar? ¿Me habéis dicho? Con la C ¿Nada? ¿No la encontráis? No Yo estoy buscando Y lo único que veo Son casas saqueadas por vosotros Yo solo estoy buscando Y lo único que veo Son casas que aún no ha sacado José Madre mía Toma, una chocolatina A ver, no puede estar... ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién lo ha encontrado? Yo Buena, Brian Hay dos señores custodiándolos ¿Hay hombres custodiándolos? Sí Ya, pues ya Déjame amigo, perro Ahí, ahí Yo lo robo Bueno, y... ¿Y esto qué tiene? Anticina Comidas Suministros en general Cosas que el gobierno le da a la gente de aquí Para que no se mueran del asco Ah Habla Crane A punto de coger un suministro de Anticina O sea que los zombies solo están en esta isla Sí O sea, ¿por qué lo... O sea, ¿por qué lo... Que lo rompamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Perdón? Porque el gobierno... Los de la... El SAI Los del gobierno Quieren conseguir lo típico Muestra del virus Etcétera, etcétera Entonces, no les interesa O sea, pero los del SAI Son como una agencia aparte El gobierno dice Venga, os ayudamos Pero son cuadros por la publicidad Vale, es de noche, chicos ¿Las qué? Vale, por eso no podíamos dormir ¿El qué? Eso de ahí Si está... ¿Qué? Eso es una presión ¡Ah! ¡Que he cao, tu puta madre! Bueno, a correr, chicos ¡A correr! ¡Correr! ¡Ah! Pero va, te corremos ¡A correr! ¡Ah, que sigue el camino! ¡Sí! ¿No te ibas a ir por la noche? ¡Uh! ¡No nos ha visto! Chicos, te arrastra a la B ¿A la B? ¡Que se me acaba la esta! ¡Que se me acaba la esta! Por eso no podíamos dormir Hay un... Hay como un logro Que es que te persigan Durante no sé cuánto tiempo O sea, te dan experiencia, ¿eh? Te dan... Pa' subir niveles Si huyes de ellos Vale, los veis en el mapa, ¿no? Intentad salir de su punto de vista Porque si nos ven a uno Nos ven a todos Vaya ¡Corre, Julio! ¡Corre! ¡Ah! ¡Que ahí tenemos una libra! ¡Ya, corre! ¡Que me he perdido! ¿Dónde está? ¡Qué... ¡Qué me ha pillado! ¡Uuuh! ¡Nos han pillado! ¡Corrid! Hacia la casa... Hacia la casa verde, digo yo No, o sea, es hacia el punto naranja ¡Es la torre! ¡Corre la puerta! Espera... Pero ya creo que hasta a mí no ¡Josema! ¡Uy! Bueno, sí Todos los puntos de agilidad y potencia De la noche se doblan ¡Ahí va! ¡Que tenemos que esperarnos a todos! Realmente si eres mínimamente bueno Para farmear Está muy bien por la noche ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! ¡Me he cagao! ¿No voy a estar ahí por la noche, José? ¡Me apoya! Por la noche no se sale Esto no es como... Zombieland Zombi... No me sale siempre De... De Island ¡Josema! Me dijiste Sí, tengo que salir por la noche Aquí por la noche No, 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 no Ya he cambiado de idea No, no, tenemos que salir por la noche A buscar aventuras ¡Madre mía! Un clip del susto que me han pegado Aquí conforme se hace de noche Hay que decir adiós Un clip Un clip Del susto que me he pegado Y un clip De los tres corriendo como mierdas Como unos putos cagados Sí, sí, pero esto va a pasar más veces Buenas tardes Vale, ahora cuando terminemos Buscamos todas las exclamaciones del piso Y ahora salimos ¿Quién es Rise? El malo No lo hemos hablado Tú lo has decidido Iré yo Es como el jefe pandillero del otro grupo ¿Lo dices en serio? A ver Rise no sabe quién soy No me ha visto nunca Parto de cero ¿No? Me huele el que se desentiende con las manitas Va, a mí que me registren Ah, lo que quiera ¿Qué mierda quieres tú, gilipollas? Conforme pasan te dan todos Seguro que quieres hacerlo Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Bien No voy a discutir contigo La base de Rise está aquí Ve allí Eso es todo más tonto, ¿no? Salir por la noche Madre mía Que labio es más Así como Miradle el dedito, José Vale Ahora Escuchar, escuchar, escuchar Escuchar Las cosas bien Ahora Vamos a hablar Con todos los exclamaciones ¿Vale? Primero aquí Alfi te está buscando Está abajo Ponga, hables tu sogra, ¿no? No, no Te nos des a los tres, ¿eh? Es un poco mierda esto ¿Qué pasa? Tengo yo ¡Uh! Una mierda Vale Aquí no vende Aquí es que nunca vende O sea Nunca te Vale Una cosa El café y los cigarrillos Los podéis vender siempre, ¿eh? No valen para nada No, no valen para nada Solo para Para conseguir Para conseguir pasta Vender Eh Llave Stilson El café y tal Lo vendéis siempre O sea, yo me voy a comprar Un cuchillo corto exquisito Que justos Cantidad Vale Y unos Y unos componentes químicos Y ahora Josema Si que puedes Mejorar Creo que Con las mejoras De las armas Brian En diseños Vale Si vas a diseños Tienes ahí Las armas Que puedes hacer Voy a vender Vendo Es que tengo como Una Dos Tres tuberías Yo también Uy Tengo estrellas Arrojadizas Si Las puedes hacer También Tablón de suelo Tablón de suelo Llave ajustable Vosotros tenéis Paralizante Descarga acuática Tormenta de arena Yola de calor ¿Qué? 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 Vale No lo tenéis Yo tengo ¿Eso dónde está? No, no, no ¿Y cómo mejoro yo Las cosas? No tenemos diseños Todavía Entonces Mejorar No puedes aún O sea Si Con F6 Vas al arma Y le das a F6 Voy al arma Mira Escucha Con F7 Le puedes añadir Una mejora Con F6 Si Le mejoras Simplemente El arma Y tal O sea Los valores Pero es que Ahora no tenemos Modificadores Así que realmente Da igual Vale O sea Con F6 La mejoro Simplemente Si Pues le voy a poner Campeón Pero tienes Campeón Si Ah vale Es que yo no ¿Y cómo lanzó Estrellas Ninja? Eh Con el botón Central Con el Como Con los petardos ¿Esto qué es? La luz negra ¿Para? No sé ¿Cómo la tienes? Chicos Venid Brian ¿Qué? Ven cuando puedas Que hay que hablar Con este tío Josema ¿Vengas? Felicidades Has sobrevivido A la noche Lástima que tu salida No fuese bien Gracias ¿Sí? Espera A ver si nos deja dormir Ahora Es que hay que subir aquí Ahora nos debería dejar dormir ¿No? Si ves Me pido la literatura arriba Es todos la misma cama Somos la misma persona Acostumbrados ya No me se duerme No me se duerme Ay Dios Chicos A dormir No lo sé No lo sé Está mejor ¿Qué? A la cama Yo me metí hace media hora En el Minecraft igual Madre mía Que te calles Lo que no hay ¿Esto qué es? No, 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 no Desactiva las invasiones ¿Por qué? ¿Por? Porque no vamos a No queremos que pronto Aparezca gente a A hacernos mal Eso habría sido A votación Hombre Vale Tú quieres que Envita nuestra partida Pronto aparezca Digo El jugador X8973 Ha venido a A darte candela Y venga un señor De esos zombies rojos Y nos dé candela Brian ¿Tú qué quieres? Dios No lo siento Un señor De esos zombies rojos Inteligente O sea Que nos ve en el minimapa ¿Tú quieres eso? Un señor De esos rojos Ah O sea Que yo O sea Que yo sería el zombie No Tú no Ellos Ellos Sí pero los otros jugadores Son los zombies Claro Y vienen a pegarte Hostia Aquí hay una misión Sí no Vamos a pillar Todas estas Aquí Buenas tardes caballero ¿Por qué no? ¿No me deja hablar? No A mí tampoco ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? Hay dos superestaciones No ¿En serio? ¿Qué pasa? Que no lo paséis Espero que tengas Ah Voy a gritar más Pero no puedo decirlo más claro Vale Lo siento Que no la saltes Chicos Vale Nada Mira que recompensas ¿Eh? Claro Todas las mañanas Las recompensas Te recibo ¿Pasa algo? No Es que Mira Crane Lo que estás haciendo Es muy valiente Vale A ver Antes de bajar Vamos a hacer la misión Día de la madre ¿Dónde hay recompensas? ¿Me has dicho? Ah ¿Es todo gratis? Como lo digo Que sí Que te hemos optado Solo quiero que sepas Que no te culpo Eh ¿Cómo se marcaba? Eh La misión La señalas Ah Ya tengo marcada Yo ¿Pero cogemos las recompensas? Hablaremos cuando vuelva Pero sí Yo las cogí ya al principio del juego Ah Vamos va ¿Dónde estaba en la...? Ah Yo sigo a Ángel A tomar por culo Como debe ser Vamos Misión Día de la madre Esta mola bastante Es broma ¿Cómo haces eso? Corriendo con la C He comprado la habilidad Corriendo y con la C Ah Yo no puedo ¿Por? Si que podrás No la he comprado Josema se va a pasar el juego A nivel 1 Porque no va a comprar habilidades Es que no sé Uh Coyeja Eh chicos Recuperamos la La zona esta Vamos a por ellos Ahora me siento valiente ¿Cómo? Espera 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 ¿Veis este punto azul en el mapa? Si Si Vale Esto es gente Oye ¿Cómo cambio? Pero gente de que tipo Mala 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 Gente mala Toma 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 Darles 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 Patada Me cago Dan como cositas Y un montón de experiencia Y tal Como Uh Que los podemos Eh Que los podéis saquear Ya Ya los he saqueado ¿Cómo cambiáis de armas? Por cierto Con el tap Con el tap ¿Cuál es el tap? O con la O con la rueda del ratón Tengo que comprar la habilidad esa de Tengo que comprar la habilidad esa de Por cierto A los zombies A los zombies funcionan mejor las almas que golpean A los humanos las almas cortantes Madre mía la que le cae en un momento ¡A por el otro! ¿Dónde estás primo? A patadas A patadas Como las patadas Con la E Con la E patada Ahora no vamos Ya está Pero que me aquí hay cosas ¿no? Claro Solo hay cama y Pero Pero saquear los cuerpos Si Eso ya Yo lo hago conforme mueren Ya está El otro chuleando de sus putas habilidades De verdad se me ve como a mi españita Si, si, si Que si Que raro Ehm Que soy un ninja ¿no? Si, si, si Ay hay que hacer la bandera de España De España No De Españita En Minecraft No se me había ocurrido De verdad es otro lore Es otro lore Es otro lore Aquí hay otra Aquí hay otra zona que Que proteger Pues la hacemos Si hombre Si pues si llegamos a una zona y la hacemos Ya está Mira Josema Josema Ahí está Si en vez de Es que me hace mucha gracia en matar la patada Si les empujas contra los pinchos Se Se mueren instantáneamente Dale, 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 dale Adiós ¡Que está muerta ya! ¡Pues hagan que le he visto las bragas! ¡Uh! ¡Uy, que me ha quemado! Bueno, entonces, ¿ahora qué queda? Aquí hay algo. Hola, 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 pero ¿cómo lo puedo coger? ¿Dónde está? Aquí. La basura. ¡Toma! Porra con clavos, es bastante mierda, la verdad. A ver. No sé, ¿inventario? Si tienes que vaciar el inventario, si lo tienes lleno no puedes más. ¡Venga chicos, vamos! Ah, no, yo solo tengo una tubería. Te la puedes meter en la bolsa, la roya, ¿eh? Te la puedo meter por el culo si quieres también. ¿A por ese? ¿Vamos a por ese? ¡Ay! ¡Que me metí en el autobús! ¡Cómo salgo! ¡Coño! ¿Cómo de los rojos? ¿De los que corren por la noche? ¿De los que corren por la noche? Y hay que pasar por este túnel, así que adelante. Pero en los coches hay cosas, ¿eh? ¡Ah! ¡Que no me salga de debajo del autobús! Espera, tengo la solución. De hecho, en algunos coches puede haber pistolas. Es un poco, hijo de puta, ¿no crees? ¿Por qué? ¿Me has enviado los zombies a la por mí? No. O sí, no lo sé. Aparta. ¿Cómo se registran los coches? Nada, nada, olvídate. ¡Que nos persiguen! ¡Ay! ¿Que dónde me he metido yo? Toma. Pasa, pasa, pasa. Pues no, pasa, pasa, pasa. Es que habían cosas en ese coche, ¿eh? ¡Uh! Buenas noches. ¡No toquéis a mis amigos, mierdas! ¡Que viene el primo y os revienta con el palo! ¡Dale, Brian! ¡Dale! ¡Ay! ¡Que viene el Brian y os pega, eh! ¡Que os pega! ¡Dale! 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 ¡Ya o qué! Bueno, nada, pues... Podríamos sacar a ese coche que está ahí, ¿eh? ¿Cuál? Ese que está antes de entrenar. Ese puede abrir. ¿Este? ¿Este no se puede abrir? No, el otro. ¿Dónde está el fuego? ¿Cuál? Este. ¡Toma! ¿Este? ¿Que no tiene nada? ¿Cómo que no? No ha hecho con la tina. Ah, lo que vosotros saqueáis, eh... Yo lo puedo saquear luego también, ¿eh? ¿Sí? Creo que sí. Sí. Es que aquí hay cosas en el suelo, no sé qué serán, pero... A ver si es droga. ¿Lo habéis cogido? ¿Lo habéis cogido? Venga, chicos, por aquí. ¡Aaah! Chicos, aquí. ¿Dónde estás? ¿Qué? Oye, me ha pegado una colleja, ¿uno? Aquí no hay nada. ¿Cómo subimos arriba? Por aquí, por aquí. ¿Tú estás seguro de eso? Sí. Hijo de puta, me ha dejado las piernas. Esta es la casa de Gazi, venid donde estoy yo, que ya sé cuál es. ¿La casa de quién? Jumpiter... Jumpibertazo. Buenos días. Buenas tardes, amigo. ¿Aquí en España? Buenas tardes. Pero no había llegado hasta ahí. Chicos, hasta aquí, por favor. Que yo estoy, que yo estoy. Pero, no, no hay ninguno. ¿Yo qué? Tenéis que estar literalmente donde estoy yo. Pero si yo, si yo ya estoy. Pero tenéis que estar en delante de la puerta. ¡Que te calles! Buenas tardes. ¿Tu mamá no está contenta? Me cago en la puta. Haz que mamá esté contenta. ¡Pañita! ¡Pañita! Nos llamamos igual. Esta misión merece la pena hacerla, eh. Me llamo Crane. ¿Crain? Crane rima con train, con abdomen, con almacén, con pesticide, con cerdamain. ¡Madre mía! ¿Puedo entrar? No. Es imposible. Imposible. Hoy es un día muy especial para mi madre. Es el día de la madre. El día más importante del mundo mundial. Eres el del videoclub. ¿Pero tú eres tonto o qué te pasa? Se suponía que ibas a traerme esa película sobre mí. Se titula Charlie. Y es sobre mí y sobre lo listo que soy. ¿Sí? ¿Me dejarás entrar si te traigo esa película? Claro. La pena con nosotros es el día de la madre. Si mamá no está contenta, nadie puede estar contento. ¡Ah! Y también quiere bombones. Mamá quiere bombones. Espera, me cago en la puta. Eso es mucho pedir. No discutas con gratis. No vale la pena. Esto decía la gente de la farmacia. Normal. Bueno, ahora hay como tres sitios al que ir. Dos, perdón. Hay que ir a por los bombones o por la película. Así que cada uno vaya uno. Bueno, vamos todos juntos. Pero seremos más rápidos si cada uno va a un sitio y ya está. Ya, pero la... Por aquí, por aquí, por aquí. No, por ahí no, por aquí. ¿A quién sigo? ¿Al azul o al amarillo? A mí, que ya he salido. Yo también he salido. No. ¡Me cago en Dios! A mí ni te me acerques, primo. ¡Pata! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Pasa, pasa, pasa, que me mata! No he recordado esto de ir a tan lejos esto, ¿eh? Pero bueno. ¡Buah, tengo necesito piezas de metal, ¿eh? Para reparar esto. Espera, espera. No es aquí. ¡Puma! Mira, hay un prisionero. Vamos a rescatarlos. Eh, Regim. Estoy aquí. Chicos, mirad aquí. Sigue, sigue, voy. No entres a escondidas si no quieres acabar con una bala en la cabeza. Deseame suerte, chaval. Buena suerte, hermano. ¿Tú qué le lanzas a la amiga de mi hijo de puta? Eh, se pega, ¿eh? Si tenéis cuchillos, hacen más daño. ¿Cómo se tiran las cuchillas? ¿Qué coño? Con el botón central del ratón. Pues yo entiendo una puta linterna. Porque tienes aquí para la linterna, tienes que darle a la 1, a la 2, a la 3. ¿Me estás cabreando? ¡No! ¿1, 2 o 3? ¿Qué coño te lo que sabes hacer? No sé. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No funciona ahora, Ángel. Literalmente le das a 1, 2, 3 o te cambian. Pues te muerdas. Si no es que no tienes estrellas ninja. No, si las tenía yo antes. Pues no. ¿Ya están liberados? Sí, y ahora hay un suministro allí. ¿Queréis ir o no? Sí. A ver qué encontramos. No, no, qué. Oh, no. Uf, casi le había imitado a otra gente, ¿sabes, señores? ¿Dónde? No, tú sigue al tonto. Al tonto. A ver, el tonto eres tú. Espera, que estos dan una recompensa. No la hemos pillado. Ah, pues vamos a por ellos. Por aquí, venid. ¿Dónde está lo otro? Por aquí, venid, venid, venid. A ver, más o menos... Hay que subir a lo alto a la autopista. Espera, que no necesito chatarra, ¿eh? A ver si hay por aquí. Hombre, es un chatarrero. Vale, por aquí. Si me seguís, os llevo a la victoria. Vamos, Brian, ahora consigue chatarra. Vale, pero yo estoy pelado de armas, ¿eh? O sea, solo puedo dar patadas. ¿Quieres armar? Yo tengo. Es que las tengo todas rotas. Necesito repararlas. Pues no solo me lo hace. Yo es que no le pego a nadie. Ese es el truco. Que tú no le pegas a nadie y le pegas a un José María a todo el mundo. Uy, pero que no hace falta pegar a todo el mundo. Mira, un arma, Brian, aquí. Pero la tengo aquí, ¿esto? Te cubrimos, te cubrimos. Joder. Mira, aquí hay tíos, aquí está el suministro. Venga, chicos, ¿listos? Espera, Brian, espera. No, espera, espera, espera que termine Brian. Para entrar. ¿Estás de coña? No vayas aún que te van a reventar el culo. Nada, ¿verdad, Brian? Vale, hay ninguna esa. Pero te voy a tropear una. ¿Ves cómo se...? ¿Estás petado de armas? Sí, pero estoy petado de armas reventadas. ¿Ves cómo sí que tenía algo de estrellas ninja? Equipo, 15 superestrella arrojadiza. 15 superestrella arrojadiza. Chico, ¿para ahí se ha venido o qué? Espérate. ¿Qué? ¿Una pala? ¡Uma, que te ha pegado! ¿Cómo se esquiva? No se esquiva. Te apartas. Dale, dale, dale todo. Dale con todo. ¡Dale, dale, dale! ¡Patadas! O sea, que necesitamos algo afilado para los humanos y con tu mente para los zombies. Y cosas así. Bueno, ¿venís? Sí, voy. Vale, aquí están los bombones, ¿eh? ¡No, no, no, no! Porque hay zombies... O sea, porque hay coches ardiendo cada dos por tres. Lo de la competición es un poco tontería, la verdad. ¡No! ¡Hostia! Casi no lo cuento, casi no lo cuento, ¿eh? Pues espérate que nosotros podamos. ¡Que no salgas! ¡Hasta luego, bro! Me parece que me voy a morir. ¡Hostia! No sé cómo se entra. Probablemente por arriba. No, por arriba no. Yo no he visto entrada por arriba, ¿eh? ¡Anda! Chicos, ahí soy uno muy amable ahí abajo. ¿Habéis visto entrada? Yo estoy primero averiguando cómo se hace un botequín. ¿Tiene una ventanita o algo para entrar? ¿Es que no hay? O sea, ¿no hay para entrar en la... En la tienda, en el sitio este? ¿Seguro? ¿Nada? Es que no, que no. Que no es ahí, chicos. ¿Qué pasa ahí de ese, tío? Que no es ahí. ¡Jolín! El ángel ahí pegándolo para atrás. Es aquí, ¿dónde estoy yo? ¿Pero os consigues abrir? No, ¿ves cómo no es? Esta puerta no es nada. Uy, si esto se podía romper. Muy bien. No sé. No sé cómo se entra. Voy a ver yo. ¿Cómo era lo de...? ¿Qué estaba pensando yo que iba a hacer, tío? Oye, ¿no habéis pensado levantar la persiana, esa que estaba sujetando al zombie? ¿Seguro? ¡Ayuda! Voy. Aquí un caballero te ha explicado cómo leche se cambia la... En el chat, cómo se cambia la interna. Mueve la ruedita del ratón, mantén pulsado y con izquierda, derecha, abajo. ¡Que me salvéis! ¿Qué estoy yendo? ¿Qué es la derecha, compañero? No sé lo que estás diciendo. José, me ha olvidado. O sea, intentar explicarle nada a este hombre es imposible. Ángel, cállate un poco un mes, por favor, te lo pido. Bueno, hasta cuando quieras, José, va a venir. Me morí. ¿Dónde aparezco? En el más... En el punto más... ¡Hasta luego! ¡Jorre, Brian! Yo voy a averiguar cómo se hace lo de... Para cambiar la interna, mueve la ruedita del ratón, mantén pulsado. Con izquierda, derecha, abajo, arriba. Pues que sepas que así no, así no se podía. Lo intento, pero... Lo intenta, como tú hablas dicho, y no se puede. ¿Ves? Hago así y solo se cambia esa ruedita. Y si me muevo izquierda, derecha o cualquier cosa... ¿Qué no, qué no? ¿Seguro que se está en el sitio? Sí, si lo marca. Pues no sé. No sé si eres ahí. A ver, sí que me suena lo que ha dicho de José, de abrir la... De abrir la verja, pero no sé, no veo cómo. ¿Igual que matar al gordo? No. Yo creo que no tiene nada que ver. ¡Jolín! Es que hay tantos que no se puede. ¡Súbete al autobús! ¡Súbete al autobús! Lo es más gracia del juego. Es que ya hay tantos zombies que no se puede entrar, no se puede estar ahí. ¿Súbete al autobús y ya está? Ahí he suído, que más gracia del juego. ¡Toma! ¿Te ha graciao, en serio? Sí. Bueno, pues... Ah, me acuerdo. Espérate, voy a ver... No, no, es que no hay entrada. Ni arriba ni nada, es que no hay entrada. ¡Patada aturdidora! Lanzamiento múltiple. No. Patada aturdidora. Uso más la patada que cualquier otra cosa. La carrera ha pulsado el male. Aprovecha el movimiento de atacar a los enemigos para lanzarlos por el escenario. O sea, la próxima le preguntas al tonto, compañero. ¿Cómo les todas? ¿La que está medio abierta? ¿Te habrías acercado en algún momento a la verja e intentar abrirla? No. ¿Por qué me ha dicho no? No me interesa. Pero escúchame, o sea... Aprende a usar el espacio de mochila de forma de 6.5.4. Toma, eso sí que me lo veo. Te he cogido los bombones aquí. Comprado. ¡Hala, ahora qué! Coger los bombones. Ah, que no estáis ahí los dos. No, yo... Yo me he caído. Ya, ya, perdón, perdón. Pues yo te puedo atraer a los bichos de alguna manera. ¡Eh! ¡Puma! Haciendo gilipollas, eso es lo que voy a hacer. ¡Uh! Lo he matado. Aquí están los... Ah, no. Sí, ya tengo los bombones. Vale, vámonos de aquí. Joséma, fuera. ¿Ya? Ya. Eh... ¿Para dónde? Sígueme. A la... A la película. Tenemos los bombones, falta la película. Aquí, ven. ASD o W. No, no, que compañero, que no ha funcionado como tú me has dicho. O sea... Mira, yo mantengo la ruedita y hago así... Y me muevo. ASD, W, nada. Muevo las flechitas. Tampoco puedo cambiar nuestra línea. Al uno, al dos. Mira, el uno es la linternita. Uno, dos, tres. Joséma, escúchame. Mantengo el uno. Mantengo el dos. Mantengo el tres. Es el botón uno. El botón pulsarlo... Me cago en... Me cago en Dios. Escúchame. A ver. Calla los dos. Pulso uno, dos, tres. Pero si las acabo de fabricar. Mira el... Mira el inventario. Diez estrellas arrojadizas. ¿Puedes ir un momento a inventario en equipo? Y donde pone equipo, ves ahí que pone algo. Pon ahí un linterno ultravioleta y hay cuatro barras más. Sí. Vale, pues ahí meten los estrellas, ninja. ¿Están metidas? Pues entonces, con los teclados, con los numéricos... Pero me cago en Dios. Ángel, que no es tan difícil. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Que no se cambia. Exacto. No es tan difícil. Ahí está el problema. ¿Qué problema? Bueno, pues da igual. No uso estrellas ninja. Inventario. Diez estrellas arrojadizas. Equipo. Quince estrellas arrojadizas. Quince estrellas arrojadizas. Tres vengalas. Vale, muy bien. ¿Puedes darle al botón de tu teclado? Uno, dos, tres, cuatro. Espérate, te pongo el vídeo más cerca para que no lo escuches. Uno. Dale al uno, Josema. Dale al uno y manténlo. Ya está, mantengo. ¿No te sale nada en ningún menú? ¿No? Tú sabes que el teclado tiene dos números, ¿no? Un uno a un lado y un uno al otro. Mantengo el uno. Sobre la Q. Sobre la Q. Ángel, por Dios, que ya lo he probado, ¿eh? Uno, dos, tres. No me sale nada. Ok, no puedes. No puedes. Es error de tu ordenador. Tendrá que reiniciar algo. Se habrá bogeado. Supongo. No puede. Ya está. No hay más. Es que no me trajes como un puto gilipollas porque te estoy diciendo no se puede. Y tú, es que no estás haciendo mal. Es que es lo más fácil del mundo. Ya está. Se acabó la conversación. Abrimos la puerta. ¿Cómo se entra en esta mierda? Para abajo, supongo. Tiene que haber algún tipo de... Me togeis los cojones ahora, zombies de mierda. Vamos, estoy calentito. Quita del medio. No, es que la puerta de abajo está cerrada. Ay, Dios, que viene un gaseoso. Que es la de abajo, Osema. Es esta, pero es que viene... ¿Qué hace ese? No lo quería saber. Envenena, envenena. No, esta puerta no es, eh. Si le he pegado a esto, explota. No. Alvaril, sí. Revienta, eh. Joder, la pala de Brian. ¿Qué pasa? ¡Toma! No, no, no. Que no es la puerta esta. Sí, lo que pasa es que tenemos que venir todos, creo, ¿no? No, 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 no. Esta está cerrada. Esta no es. Pues es la única, eh. A ver, por favor, mantener a la gente a raya. Quita, quita, Ángel, quita, Ángel. No, no, quita, quita. Toma. Vale, cubrirme, cabrones. No me jodas. Oh, vaya. Chicos. ¿Dónde están los bombones? ¿Dónde están los bombones? ¿Dónde están los bombones? No, estaba buscando la peli. Charlie, Charlie. La cd, Charlie. Vale, tranquilos, tío. Ya me voy en la arma. La cd, Charlie. La tengo. Vámonos. Atrás, para atrás. Ahí, hay otra puerta, hay otra puerta, hay otra salida. Josema, por detrás, hay otra salida. Bueno, he ido por delante. ¡A luego! ¡Uh! ¡Corre, Brian, él no se detiene! ¡Que no me sigas! ¡Que me estás siguiendo! Lo bueno era por arrascos. Tengo toda poca vida, ¿eh? Ya, es que hasta que no volvamos así, que estamos... O sea, puedes craftear botiquines, pero tampoco sé cuánto alcohol y tal tienes. ¡Uh! ¡Corre, corre, corre, chicos, chicos, chicos! ¡Corre, corre! De verdad que os digo que no merece la pena luchar contra nadie. O sea, cuando se estén atacando, ¡corre, ya está! El problema está que no aguantamos una mierda corriendo. ¡Brayen, vamos por el otro lado, que entretenga él! Creo que había una mejora, que era que cuando le caías encima a un zombie le reventaban la cabeza instantáneamente. Esto que es, esto quema, ¿no? Sí, quema. Me tengo que crear botiquines. Vale, hay que bajar ahora. Yo ni tengo, yo... Mira, la mitad que tengo. Aquí, chicos. ¡Uh! Ya estoy abajo. ¿Por dónde habéis saltado? ¿Por el autobús? Sí, sí, por el autobús, por el autobús. Saltad. Por el autobús. ¡Salta, Brian! ¡No! ¡Que no, que no! ¡Salta aquí, a las bolsas de basura! ¡Brayen, Brian, Brian! Que no me falta que te mates, que puedes ir bajando poco a poco. Ah, pues ya me tiré al tejado. Un momento, un momento, güey. ¡Uy! ¡Ay, si mantengo B, voy al viaje rápido! ¿Te mantienes B, qué? Que si estamos lejos y le doy al botón B, me transporta automáticamente a vosotros. ¿Y así hacemos la misión? Te traigo la película y los bombones. ¡Ay, qué bien! ¡Muchas gracias! ¡Gazzi vuelve a ganar! ¡Viva, Gazzi! ¡Viva, Gazzi! Está muerta, ¿verdad? Entonces, tendré que colarme por el tejado. Hay que entrar en la casa. ¿Por qué estás exponer tú solo? ¿Qué? Sí, por qué estás exponer él solo. Porque me lo he imaginado. Nada más Ángel me ha dicho que libera a la madre y yo, que me está muerta, seguro. Me lo veo venir, en plan... Porque ha pasado eso, porque no ha pasado a veces. Estoy probando a ver a jugar con mando. Ah. ¿Llegas? No, 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 desde ahí no llegas. Pero, a ver, aquí. No, aquí tampoco. No, definitivamente no se puede jugar con mando con este juego. ¿Estás loco, jugando este juego con mando? Eso se lo digo yo. Esto es un juego de PC para el PC. Te da una embolia, ¿sabes, jugando con mando? Pues sí, sí, lo he intentado en un momento y, madre mía. Es aquí. Cago en el día, tío. Buenas tardes, Gazi, ¿dónde estás? Hola, Gazi. ¿Qué cojones? Ya empezó la peli. Mamá la está viendo. No sé lo que he hecho, pero he corrido por la pared. Pero saqueando. No me deja, tío. No. Porque estamos dentro del mismo edificio, lo más probable. Ahí está la mamá. ¿Quién queda? ¿Joséma, ven? Ya estoy aquí. Bueno, yo. Brian. ¿Qué? Gazi hace feliz a todo el mundo. ¿Y ya está? ¿Sago la misión? ¿Ya está? Ahí, espérate que saque aquí un poco. Podemos irnos. Creo que la puerta principal ahora se abre, ¿no? ¿O hay que salir por arriba? No, hay que salir por arriba. ¿Has pillado todo? Ahí está. Sí, no hay nada, ¿eh? No hay casi nada. Vale, vamos a... A ver, un momento, chicos. Esperad un momento. Antes de hacer esa misión de llevarle las medicinas a Lena, que está en la torre, vamos a hacer alguna más y así luego las entregamos. Vale, ¿y por dónde habéis salido? Vamos a hacer... Bueno, no, como ya hemos terminado, vamos a dejar aquí el vídeo, ¿vale? Vamos a dejar aquí el directo. Y próximamente más. Joder. Ahora que estaba interesante. A ver, podemos seguir. Guarda la partida, vamos a jugar a Minecraft. Uy, pero podemos jugar un poco más a esto. Está guay. ¿Qué va? Si he dejado de hacer ruido que he visto el mundo. ¿Qué va? ¿Qué va? Pero venga, despide. Ah, te despidas, sí. Eh, bueno, pues... ¿Cómo? Coño, es que no tengo que tabular y todo. Como digo siempre. Chao, pescado. Chao. Chao.